Muy buenas a todos gente. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a hablar de 10 trabajos que podés conseguir acá en Brasil apenas llegues. Vamos a hablar de dos tipos de trabajo. Tenés el primer tipo de trabajo que básicamente no necesitas ningún estudio. Puedes directamente venir y empezar a buscar ese trabajo. O trabajos que precisan simplemente algún curso que puede ser de dos o tres meses, que lo podés hacer ya sea acá en Brasil o lo podés hacer antes de venir y luego venís y podés buscar trabajo directamente. Y además de eso vamos a decir un último trabajo que nosotros particularmente aprendimos acá y que nos dimos cuenta que nos va a abrir las puertas en cualquier lado, no solo acá en Brasil. Entonces es un trabajo específico e importante para más de una persona creo que le va a servir. Comenzamos. El primer trabajo es trabajo en hotelería. Bien, lo que respecta a trabajo en hotelería acá hay mucho. Y más en lugares que son turísticos justamente, pero fuera de lugares turísticos igualmente también hay. Y básicamente buscan de todo tipo. Buscan limpieza, buscan recepción, mantención del lugar, de pintura, jardinería. Y lo bueno y lo diferencial de esto es que básicamente ustedes al saber otro idioma, eso es muy importante. Porque acá hay personas que no hablan español y necesitan que hables español. Entonces es muy importante para los sectores hoteleros tener gente que no sepa solamente un idioma, sino que sepa más de uno. En ese sentido pueden encontrar trabajo más rápido que incluso hasta los brasileros dentro del sector hotelero. El próximo trabajo es desarrollador TI. Bueno, básicamente este es un trabajo bastante conocido y tenés que estudiar básicamente algo en programación. Brasil particularmente es un país muy tecnológico, acepta mucho las criptomonedas, casi no se usa la plata en efectivo. Entonces aceptan mucho el trabajo de TI. Después también hacer un curso tranquilamente de unos meses, ustedes tienen que pensar que ya están viniendo con una ventaja. Están viniendo con un idioma extra. Tenemos incluso un conocido acá que él llegó de Cuba y él llegó acá casi sin dinero y empezó a estudiar gracias a que sabía español en una empresa que era desarrolladora web. Hacía como una especie de mantención del lugar, ayudaba. Terminó haciendo un curso de tres meses que la misma empresa le ofreció para que lo puedan ascender al desarrollador propiamente. Y hoy en día ese chico está ganando 5.000 reales más o menos. El próximo trabajo que tenemos para contarles es sobre la albañilería. Como todos sabemos el trabajar de albañiler es un trabajo duro, es un trabajo pesado, pero es un trabajo que se busca. Entonces está bueno que si vos sabés algo de albañilería, o ya sea pintar o algo por el estilo que tenga que ver con la construcción, vas a encontrar trabajo muy rápidamente. No son los trabajos mejores pagos, eso es verdad, pero dentro de los trabajos que hay está bastante bien. No son trabajos tampoco que te van a pagar muy poco, te va a alcanzar. Vas a tener bastante trabajo a la hora de buscar por lo menos. Ofertas vas a tener. Trabajo número 4. Chef o ayudante de cocina. Con respecto a ese trabajo tuvimos experiencia los dos. Ayudante de cocina es un trabajo medianamente bien pago. Se busca mucho ayudante de cocina. Nosotros de lo que más hemos visto acá es de ayudante de cocina. Y el chef ya es otra historia. Ya gana más, ganando unos 3.000 reales por mes base. Trabajo número 5. Vendedor de viajes. Vendedor de viajes es un poco lo mismo con el tema del español. Vos al saber español vas a hablar generalmente con gente que viene de otros lados. Tienes básicamente Latinoamérica cubierta. Y aprendiendo portugués acá ya estás completo. Así que vendedor de viajes es una muy buena opción. Aparte Brasil tiene muchas playas, tiene muchos lugares turísticos hermosos. En donde podrías llegar a vivir en esos lugares gracias a que vos te dedicas a algo que es turístico. También podés incluso adicionar a la hora de buscar trabajo. Che, aparte saco fotos. Lo que sea. Es positivo y suma. O sea, sabes otro idioma, sacas fotos. Si te manejas bien con el trek y ya tenés experiencia o en nadar, para la gente que quiera un poco ese tema, me parece que es genial. Está muy bueno Brasil, es una buena opción porque es muy turístico. El sexto trabajo es salón de bellezas. Salón de bellezas abarca varias cosas. Entre ellas tenemos peluquero, barbero, lifting, las personas que hacen uñas, cejas. Todo eso acá en Brasil es muy, muy demandado. Está bueno que sepas algo relacionado con la belleza. Y eso también lo podés hacer en algún tipo de curso. Son dos, tres meses. Incluso tenemos familiares que lo han hecho. Y ya podés venir a trabajar. Son trabajos importantes. ¿Por qué? Porque la gente lo consume. Hay mucha demanda. Entonces claramente al haber demanda, va a haber muchos locales que busquen empleados que sepan. Ya sea cortar el pelo, la barba, hilo de las uñas, lifting, cejas, todo eso. Mucho más. Para chicas o chicos que les guste el tema de la belleza, que les guste el tema de poder instruirse rápidamente en algún curso y venir. Incluso venir y después instruirse. También lo pueden hacer. Eso depende de cada uno. Si se puedan bancar uno o dos meses aquí. Está bueno para la gente que le interesa. Bueno, el próximo trabajo es Uber o The Delivery. Bueno, uno de los trabajos más fáciles básicamente. Tienes que descargar una aplicación y anotarte. Lo complicado es tener el vehículo acá. Pero bueno, en el caso de empezar como Delivery, vos básicamente podés empezar hasta con una bicicleta. Incluso que eso no es caro de conseguir acá en Brasil. Entonces podés encontrar una bicicleta. Avanzar con eso hasta que puedas juntar cierta plata y poder comprarte una moto. O en el caso de un auto. Y en el caso del registro tenés dos formas. Traducirlo al registro de tu país para poder sacar la licencia en Brasil. O directamente sacarla desde cero. Tenemos un video en el canal para los que quieran ver eso. Por ejemplo, nosotros vimos que un Rappi acá en la ciudad de Curitiba gana aproximadamente unos 3.000 reales al mes. Y en Sao Paulo haciendo lo mismo, pero como hay mucho más personas y más demanda, gana 5.000. Claro, también el costo de vida es más caro. Pero está ganando más dinero. Entonces hay que jugar con eso y ver qué conviene más. Pero a la hora de buscar trabajo es muy buena esa opción. Ahora vamos a hablar sobre el marketing digital. Si sabes manejar redes sociales, si tenés algún tipo de conocimiento con eso. Se buscan personas que sepan de marketing digital. Que puedan administrar un Facebook, que puedan administrar un Instagram. Incluso pueden ser freelancer y hacerlo por su cuenta. Pero está bueno que si no tienen la experiencia, buscar un trabajo de marketing digital como acá bien hay. Y luego especializarse ustedes o decir, bueno, ahora quiero seguir yo mi camino. Voy a empezar a producir videos, a editar, a hacer mis cosas. Eso también se busca mucho. Acá en Brasil por lo menos busca tecnología. Busca gente que se maneje home office. Gente que sepa usar la computadora. Se busca mucho ese tipo de trabajos. Acá van a conseguir y le va a ir bien. Repositor. Un trabajo que no necesitas mucha experiencia es tener fuerza, hacer fuerza, levantar cosas. Y acá se busca un montón. En trabajos en supermercados ya en sí hay un montón. Entonces repositor es clave. O sea, para entrar fácil, porque es más fácil incluso que encontrar un trabajo en un supermercado, por ejemplo, atendiendo. De repositor es más fácil. Incluso no necesitas saber el idioma porque no precisas hablar mucho. Para el que llegue a ir a trabajar rápido y sin saber mucho, repositor. El trabajo número 10 es de mozo. Bueno, mozo, otro trabajo que se busca mucho. Acá hay muchísimos restaurantes también. En lugares turísticos ni hablar. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Florianópolis y allá se buscaban mozos y se pagaban muy bien en temporada. Se pagaban más que la media. Entonces de mozo está bueno más que nada para apuntar a lugares turísticos si querés hacer plata rápido. Y si no, podés buscar tranquilamente en ciudades como lo es Curitiba, Río. Por ejemplo, si trabajás en Florianópolis, la mayoría de las personas que van son de Argentina, de Perú. Entonces tenés gente de otros países que saben hablar español. Y entonces vos atendiendo. En español podés expresarte y explicar todo mucho mejor. Así que sabiendo un poco el trabajo de mozo, podés hacer un buen dinero también. Bueno, ahora vamos a contar el último trabajo que para nosotros fue muy bueno. Y la verdad que adquirir esa experiencia es mucho mejor aún. El último es barista. Barista es algo que particularmente ahora estoy haciendo yo. Es una profesión en donde siempre vas a tener trabajo. Entre baristas mismos lo dicen acá. O sea, vos como barista nunca te va a faltar el trabajo. Eso está muy bueno. Se busca mucho. Tengan en cuenta que estamos en Brasil. Brasil, ¿qué es lo que más consume? Café. ¿Quién hace el café? El barista. Acá es muy importante el café y el barista por ende también. Entonces el trabajo como barista tiene un punto extra sobre el resto. Nosotros lo notamos y lo vimos así. También está bien pago. Lo que sí notamos es que acorde a tu experiencia, acorde a lo que vos te podés llegar a hacer valer. Es decir, podés llegar a cobrar más o menos acorde a lo que vos sepas. Ejemplo. Como barista vos podés aprender lo que es el late arte. Es básicamente hacer café. Luego al tirarle la leche, hacer arte con esa leche. O la espuma de la leche más específicamente. Entonces al saber hacer ese tipo de cosas no todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe hacer la vaporización correcta. Todas esas cosas suman mucho a la hora de buscar trabajo. Y vos te podés vender de una mejor forma al saber esos extras que no todos saben. Imaginate si sabés hablar español. Ni hablar si sabés hablar inglés. Porque son lugares que por ahí también necesitan que hables otros idiomas. Sabés hacer buen café y aparte sabés hacer late arte. Entonces como que son cosas que incluso se aprenden fácil. Se aprenden en cuestión de unos meses. O incluso podés trabajar como barista sin saber. Porque hay lugares donde te toman y te enseñan. Y con los meses vas a ir aprendiendo y después podés ir progresando vos. En todos lados siempre van a necesitar un barista. Y esas experiencias son cosas raras que no tiene todo el mundo. Yo creo que es algo muy bueno y que tiene que tener mucho en cuenta. La mayoría de los trabajos que nosotros le nombramos pueden estar con cartera de trabajo. Que sería lo que nosotros le decimos en Argentina, estar en blanco. La mayoría es con cartera de trabajo. Por ejemplo de mozo podés estar con cartera de trabajo tranquilamente. Y tenés un laburo fijo de acá a años. Literalmente hay un montón de trabajos que te ofrecen estar con cartera asignada. Entonces eso también tengan en cuenta. De que ya sea un trabajo no necesites años de estudio. Es mantenerlo y recibir esos beneficios. Espero que les haya servido estos trabajos que le dimos. Está bueno saberlo. Y cualquier duda o comentario que nos quieran dejar sobre esto. Pueden escribir abajo. O incluso tenemos las redes. Tenemos Instagram y Facebook. También nos pueden escribir. Un abrazo. Mucha suerte.